Es oficial señores, Yuzu ha muerto. Mataron, mataron un inocente. Este pasado 28 de febrero, Nintendo inició una demanda contra los desarrolladores del emulador de Nintendo Switch Yuzu, desarrollado por el equipo de Tropic Haze, los mismos detrás del emulador Citra de la Nintendo 3DS. Nintendo alegaba que dicho software ayudaba a la piratería de su consola al eludir el cifrado de sus juegos ilegalmente, apoyando con ello la piratería. En este caso, la japonesa ha sacado a flote el caso de Zelda Tear of the Kingdom, un juego que se filtró poco antes de su estreno y el cual era fácilmente emulable en Yuzu. De hecho, el emulador contaba con la característica de poder jugar a dicho juego hasta en resolución 4K, cosa que de manera legal no se puede, ya que los juegos de Nintendo se limitan hasta el 1080p. La demanda transcurrió hasta este 4 de marzo, donde Nintendo finalmente pone fin a la demanda con su contundente victoria. La prueba final que terminó de sentenciar el caso a favor de Nintendo fue cuando descubrieron que los desarrolladores de Yuzu estaban facilitando de manera ilegal juegos de la Nintendo Switch a través de un canal privado de Discord, al cual solo tenían acceso quienes pagaran el Patreon. Es decir, los de Yuzu literalmente se estaban lucrando con todo el trabajo de Nintendo de manera ilegal. Según los medios, los desarrolladores de Yuzu y Nintendo llegaron a un acuerdo que da como resultado el fin absoluto del emulador y su desarrollo. El equipo detrás de Yuzu deberá pagar una cantidad de 2.4 millones de dólares a Nintendo por los daños, así como entregar todos los dominios web dedicados al emulador de Nintendo. Y por último, cesar por completo el desarrollo del emulador. El equipo detrás de Yuzu también liberó el código fuente de dicho emulador para que todo el mundo lo pueda usar a gusto, aunque no creo que nadie se atreva a hacer semejante acción. Y aunque lo hayan liberado, de todas formas la página de Github de Yuzu ya fue dada de baja. Con esto, Nintendo pone punto y fin a otro emulador de su consola, dejándonos únicamente con la alternativa de poder utilizar Ryujinx para poder jugar en nuestras PC a sus exclusivos. Pero eso nos cuestione, ¿Nintendo demandará ahora a Ryujinx? Aunque eso lo dejaremos para otro video. Pero por el momento, dime lo que piensas. ¿Qué opinas de la salida de Yuzu del mercado? Porque llegamos al final. Yo soy 21 y si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte para más y vernos en la próxima. Bye.